¿Cómo te sentiste? Me sentí bien, un poco cansado. Nosotros venimos de jugar el miércoles en Costa Rica, de un viaje de cuatro horas. Se notó el cansancio el último, pero bueno, no hay que poner excusas, no ganaron bien, así que hay que seguir trabajando. Ellos consiguieron un gol de pelota parada, de centro, el primer gol, y ahí se nos complicó un poco el partido. Tratamos del primer tiempo de marcar el empate, pero no pudimos, después en el segundo también tuvimos algunos errores y bueno, no ganaron el partido. No, la cancha también estaba un poco mojada, ellos también tenían mucha presión cuando tocaba la pelota, tenían uno o dos jugadores de ellos. Perdimos, hay que alzar la cabeza y seguir trabajando. Sabemos que habíamos hecho un mal partido, pero venimos de jugar entre semana, eso también, como te digo, de un viaje de cuatro horas, te desgasta un poco la cabeza. Sabemos que con Chicago no vamos a jugar el sábado, después del otro partido con San José también está suspendido, así que tenemos 15 días para trabajar de cara a esos dos partidos de la final. Gracias.